Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes lo que a mí me Me quiero ver de mente Y cómo me pierdo con la pinta Y tú vas a mil, los a mil Y a dos mil, mándame el pilquete Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes un mundial, bebé, bebé Y a mí no le compré las flores Son más de tres, cinco, no lo rachan